Hola, me llegó esta de estos cubitos de Esto viene de Champions Cube Son tres cubos que encargamos, vamos a ver, ya lo rompí para que no sea tan complicado a la hora del unboxing y vamos a ver que trae Un sticker Un sticker Un sticker Ok, con cual partimos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Partamos con este Este cubo es un Este cubo es Vamos a ver, hay que tener un acuerdo de aquí Esto que lo compramos Es un 7x7 Es un 7x7 Muy bonito Este cubo Este cubo Este cubo Este cubo Está muy bonito Está muy bonito Se ve muy bien Este cubo Está un poco apretado Pero Pero Sí Pero Pero se nota que trae Se nota que trae Este cubo Lubricante Lubricante Está muy bonito Este cubo Esto no me acuerdo Este cubo Este cubo Este cubo También le lleva La cince correspondiente Come Entonces En la ciencia acá Y es Un Enullers Aquí Aquí también es un 7x7, aquí está, modelo similar al anterior, y aquí sé que no tengo idea de cómo vamos a mormar esto, pero bueno, está muy bonito, también un poquito apretado. Aquí está la caja, Windtalkers, bien, Continuous, aquí tenemos un Jung Jung, según esto es una pieza de buceo. ¿Por qué? Porque es un 7x7, también, da igual, pero es luminoso. Ahora está de día, pero podemos verlo de noche, tiene ese color fosforescente o fluorescente, no sé cómo se dice, pero está muy bien, va a ser un cubo entretenido de armar, apretadito también, como nuevo, ya lo iremos soltando, 7x7. El cuarto, es un Shenzhou, 9x9x9. Tiene su bolsita. Y aquí está. Oh, esta está suavecito. No, 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 no. Suavecísimo de maniobrar. La verdad es que en sus pendientes lo suave. Pero incluso quedan las manos con pegamento, no, con pegamento, con lubricante. Aquí hay muchas horas de entretención. Está fantástico el cubo. Como decimos, es un Shenzhou, 9x9. Y ahí está, ahí está claramente explicado. Ya. Y el último. La bestia. 11x11x11. Aquí está. Toda su extensión, hay que tomarlo con las dos manos. Bueno, bolina también sirve. Muy, muy suave. Gira, pero fantástico. Suavecito, suavecito. Está muy bien. Los colores azul verde. Es un verde distinto, un verde más opaco. Rojo con naranjo. Y, lógicamente, nuestro amarillo con... En otros casos con blanco. Aquí con negro. ¿De dónde es este cubo? Este es un Yung Jing. Es un... Déjame ver si viene aquí. No, no viene. Y acá afuera... Pues tampoco. Este es un cubo impar. Se hace igual que el 5x5, 7x9. Lo único sí es que, lógicamente, nos vamos a demorar más en armarlo. Pero... Lo importante es esto. Es muy fácil de... De maniobrar, de manipular. Y... Y pesa... ¿Qué pesará? Cerca de un kilo debe pesar. Unos 900 gramos. Este fue el unboxing. El próximo... De Champions... Cube. Es un plan alegó... Comiguinamente... Todo mundo me through... Gracias.